Vamos a ver que se pega hoy, tenemos a Nelson, a ver que cogemos, a ver que se pega, así que después de unas vacaciones, hace tiempo, así que vamos para allá a ver que cae, así que esperemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta puñeta. Se está revolcando. Es grande lo que es. Vamos a ver. Tú eres mío, ahí no hay piedra. Lo que es es mío. No hay piedra. No hay piedra. No hay piedra. No hay piedra. Vamos a coger para acá. No hay piedra. No hay piedra. Te vas a cansar. No hay piedra. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otra sierra Otra sierrita Dímelo Nelson, ¿qué pasó? Vamos a ver Mira eso La sierrita Es un alquim A ver Mira para allá Dos sierritas afuera Así que, a Nelson Aprendo fiebre después de 5 meses sin pescar ¿Y qué pasó con Jaime? No vino hoy Déjalo por allá Me lo perdió, me lo perdió Bueno muchachos, nos hemos curado aquí Ya casi nos vamos Yo no cogí sierrita, cogí un hurel Un par de coginuitas ahí Pero ya mismo me llegaron a sierrita Cambio de hurel a sierra Y después de sierra a hurel Esa es la cuestión Pues nada, espero que les haya gustado Y acuérdense, dale like al canal Dale like al video Suscríbesen al canal Y vamos a seguir pescando por ahí para abajo Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!